¿Quién trabaja sin que le paguen? ¿Y quién le paga sin trabajar? ¡Pinches huevones! Que ya no me critiquen, me la pechizcan Yo tengo razón Yo a mí, si hago una misa Me pagan, si no, no me pagan Si vienen los bañiles Le pago, si no, es mi madre Entonces, aquí en Matias La parma, pues, uno, los maestros Son otros, pinches Políticos ya no saben qué hacer Bien pedos Me duele, son mis hijos Ustedes son mis hijos, los niños Están pendejos No saben, de veras no saben Ni hacer cuentas Y es un dineral Se llevan la tercera parte Del presupuesto del Estado No es gratis Y no se vale Y se encabronan, pues que se encabronan Yo hablo con la verdad Oye, mentiras Neto Yoμη Yo Entonces Alright Me duele, son mis hijos